La irresistible propuesta de Sonsole Sonega a K.R.M. Bursin del Office Inder. La presentadora estrena programa el próximo lunes. La irresistible propuesta de K.R.M. Bursin del Office Inder a tierras españolas y confesar a su interés por conocer a Sonsole Sonega, se desataron un sinfín de rumores en la prensa del corazón y es que no se puede negar que el actor turco es sumamente guapo y seduce con su sonrisa y simpatía. Lo cierto es que la presentadora del nuevo programa de Telecinco aprovechó que está a punto de estrenar Ya son las 8, para lanzarse a una atrevida propuesta que, sin lugar a dudas, llamará la atención del protagonista de I Love Is Inder, tomando como punto de partida el romance que idealiza la prensa entre ella y Kerem Bursin. Sonsole Sonega le lanzó una propuesta muy sentadora al protagonista de la serie turca, Ya son las 8, 20 un rato y bailamos, yo te enseño. Claro está que la presentadora no espera que llegue Kerem Bursin a su programa, pero, de cumplirse, los números de Telecinco estallarían, pues en la actualidad es uno de los actores con más seguidores a nivel mundial. Este nuevo proyecto tiene muy ilusionada a Sonsole Sonega, ya que cuenta con grandes colaboradores, como Marta Riesco, Miguel Ángel Nicolás, Alexia Rivas y Jorge Pérez, quienes seguirán acompañándola en este nuevo lanzamiento de Telecinco. En su primera edición, ya promete ser uno de los mejores programas porque contará con la presencia de Omar Montes que va a presentar su documental, El principito es Omar Montes. Desde la emisora Telecinco se espera que ya son las 8, sea un éxito, pues, de la mano de Sonsole Sonega, todo proyecto se vuelve un boom. Si en algún momento Kerem Bursin de Lofi Sinder aceptara la invitación de la presentadora, las puertas del canal se abrirían de par en par para recibir al actor turco más exitoso de estos tiempos.